Hola, hola amigos. Bienvenidos a este nuevo video de Freire. El día de hoy vamos a indicarles algunos de los premios que Garena está regalando acá en Latam. Y al final también vamos a estar viendo los nuevos eventos que van a llegar en esta agenda semanal. Así que quédate hasta el final. Bueno, vamos a empezar así de rápido. Vamos a la parte donde dice fiesta en playa. Y acá tenemos el calendario completo de los premios que van a estar llegando totalmente gratis. Miren amigos, ahí está. De hecho, en este momento ya está disponible esta opción donde tú puedes intercambiar con la skin de mujer. Estos tokens que ven acá, tú puedes conseguir jugando partidas y luego intercambiar acá. De hecho, ya tengo intercambiado con esta ola de verano, la skin. Miren, puedes hacer combinaciones de insanas con esto. También tenemos los tickets de diamante royal que ya intercambié. Ahora vamos a la parte donde dice atardecer citadino. Bien, vamos a mostrar esto. Lo que me llamó la atención es esta pantufla. Miren chicos, en otras regiones esto salió en diamante. En la thumb tú puedes reclamar solamente con iniciar sesión. Va a estar disponible desde el día 23 de junio 2023 hasta 26 de junio 2023. Aquí vas a poder reclamar estas pantuflas moradas. Miren chicos, totalmente gratis. También tenemos esta skin de AC-80. Los atributos son los siguientes. Tiene una velocidad de disparo, menos uno de precisión y más uno penetración de armadura. Creo que yo tengo, amigos. Vamos a indicarles mejor. Vamos a la parte de armas. A ver. Rifles. Aquí está. Miren chicos, sí la tengo. Creo que salió en el evento de la suerte, si no me equivoco, esta skin de armas. Y hoy están regalando. Bueno, ahora vamos a ver los eventos nuevos que van a llegar en la agenda semanal. Vamos a cambiar de región, chicos. Ok chicos, ya estamos acá en la región de Vietnam. Vamos a ver qué eventos nuevos ya están disponibles en esta parte del mundo. Bueno, vamos acá a Look Royal, obviamente, para revisar cada uno de ellos. Bueno, todavía está disponible esta ruleta mágica. Miren chicos, en nuestra región también lo tenemos. Y acá ya salieron los angelicales verdes. Miren amigos. Esto va a estar llegando próximamente para la TAM. Pero creo que primero van a llegar los angelicales blancos. Así que esto probablemente llegue a final de este año o si no, pues próximo año. Primero quiero que lleguen los angelicales blancos. Eso es un súper bacán. Miren, todo completo está disponible en esta región. Miren chicos. Bien, vamos a ver otros eventos. Tenemos... ¿Y esto qué es chicos? Déjenme ver. A ver, vamos a descargar. Dragón Guardián. Este creo que ya salió en nuestra región, si no me equivoco. Junto con el hiperlibro Galaxia. Sí. Esto ya salió. Tenemos también la ruleta mágica de... M4A1. Miren. Diamante Royal que es lo mismo que en la TAM. Miren amigos. También tenemos esta skin de grosa. Bueno, esto no salió en la TAM. Salió otra skin de arma. Y acá tenemos la nueva Look Royal de oro. Que es esta skin. Bueno, vamos a cambiar de región para seguir viendo otras cositas. M4A1. Esta skin de mochila. Está súper bacán. Miren. Va a estar llegando próximamente para la TAM. Así que ya saben amigos. Bien amigos. Eso sería todo. Si te gustó este video. Déjame tu like. Y no te olvides de suscribir. Hasta la próxima. Gracias.